Más allá de toda la respuesta institucional que se está dando, yo creo que acá hay aprendizajes. La primera de ellas es que los padres tenemos que mucho comprometernos más en el cuidado de los niños. Y obviamente estas personas que si bien protegen animales, pues hay que hacerlo con las debidas medidas de seguridad, bozales, collares y espero que pronto la fiscalía, la policía podamos de alguna manera dar ya un parte definitivo ante este hecho lamentable y también decirles que vamos a estar en particular con la familia de este niño haciendo un acompañamiento sobre todo en la parte emocional para que realmente puedan vivir o pasar este mal momento y espero que de acá aprendamos todos los ciudadanos y hagamos las correcciones necesarias para que no se repitan estos hechos. Lo primero que hay que decir es que por primera vez en la ciudad tenemos una unidad básica animal donde estamos precisamente garantizando la protección de estos animales sintientes por un lado, pero también esto es un esfuerzo que tiene que haber de parte de las familias porque acá todos tenemos que hacer muy responsabilidades y yo espero que los papás estemos mucho más atentos donde están los niños, no pueden andar por ahí sueltos sin tener un control. Yo creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos como padres y como autoridades sin duda. Hay que seguir avanzando en fortalecer el seguimiento a estas unidades de protección o de bienestar animal que algunas de ellas no tienen seguramente todos los permisos, trámites y esperamos pues obviamente que este hecho no se repita no solo en Bucaramanga sino en todo el país. Gracias. 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 Gracias.